Música Pues vamos a platicar un poco sobre la historia sobre la historia de un programa que nosotros le denominamos Chantley que salió a través de la experiencia campesina aquí en esta región y Chantley pues quiere decir el patio de mi casa yo lo entiendo que es como el espacio de recreo, de descanso, de diversión de la familia aparte de tener por ejemplo en su patio de tener sus verduras, de tener sus frutales, de tener sus plantas aromáticas de tener sus plantas medicinales de tener sus aves, de tener los puercos, de tener los chivos y de tener los caballos ese es creo como que el espacio del patio de mi casa lo vemos así en toda la región de como se vive en el patio de mi casa que toda familia, ese estilo que es muy tradicional muy antiguo, que se viene viviendo el patio de mi casa es en donde se trata de hacer quehaceres de la casa por ejemplo secar el maíz secar las calabazas tener los espacios de pláticas tener los espacios de recreo tener el espacio del baño ecológico tener el espacio de la cocina tener el espacio donde se lavan los trastes el patio es en sí todo una armonía de la vida de familia en la casa aparte de que en el patio pues se vive, todavía se sigue manteniendo desde hace cientos de años en lo que le llamamos el sitio solar el sitio solar, pero ya es el sitio solar es en donde ya tiene parte de donde se siembra parte de la milpa parte de la calabaza, parte de las frutas de los huertos también como decía Rubén en donde se deja un espacio para sembrar las verduras y trabajarlo allí con la familia para nosotros las mujeres un patio de la casa lo tomamos como un espacio ahora sí que de empezando por tener nuestras hortalizas o nuestras macetas de verduras y también es como un espacio de convivencia descansar y tener nuestro jardín a un lado de la casa para que también la casa no se vea triste y también porque no este es un espacio del patio de la casa donde a veces recibimos visitas y también a veces cuando hay un festejo de un cumpleaños un bautismo un 15 años una boda pues también nos sirve como un espacio de echarnos unas bailadas ahí con gente que convivimos de ahí de la misma comunidad entonces este pues ese es un patio de la familia también para para que también los niños tengan un espacio de donde donde jugar donde pues no peligren a veces como pues hay casas que estamos cerca del camino y que a veces tenemos tenemos que tener precaución con los animales que no nos pasen a grer entonces también sirve como un espacio de un recreo de los niños y pues es una alegría sonríe se echas relajo con la familia o con otras personas hasta con la comadre y las vecinas entonces ese es un espacio del patio de la casa para nosotras las mujeres y que además pues siempre y cuando nos faltan sus flores ahí para que les den una bonita vista aunque sea la casa triste pero arreglada pues se ve bonita yo les voy a platicar uno de los principales problemas que hay en nuestra comunidad y en nuestro territorio uno de los primeros este principales problemas es que no contamos con el agua potable en nuestras comunidades siempre tomamos nosotros como campesinos y como humanos tomamos el agua directamente de los manantiales y aunque a veces algunos manantiales pues no es el agua de calidad es agua salada y pues no haber agua pues nosotros no la consumimos este el agua este pero hoy con el con el camino de Chantli hemos encontrado una una solución a tener un agua de calidad y tener un agua purificada como como construyendo nuestros propios filtros y que además que son de menos costos y que también son fáciles de desconstruirlos uno como como mujeres aprendemos a hacer nuestros propios filtros para tener agua de calidad y tener un agua limpia y que además es el beneficio para todos y para nuestra familia que convivimos en nuestra casa pues este los también los grandes problemas que hemos estado viviendo en las comunidades son este la escasez del monte que estamos acabando ya con el monte ese es también uno de los grandes problemas que que estamos ya este sufriendo en las comunidades otro de los también de los grandes problemas es este la escasez de agua que por lo mismo que estamos terminando con el monte este también se nos están agotando los manantiales pues ya no contamos con la suficiente agua como antes la contábamos debemos de seguir este reforestando y para que también este los manantiales o este o ameles pues no se les agote el agua y sino que haya más agua para tener para las comunidades pues el cocinar al aire libre pues afecta mucho a a las personas que están cocinando a los pulmones a vías respiratorias y a la vista entonces pues eso es algo que que se ha venido viendo se ha venido pues pensando tratando en algunas ocasiones como pensar en algunas alternativas sobre todo de las estufas ahorradoras de leña es un este es un bonito este aprendizaje nosotros como mujeres mujeres que hemos aprendido porque nosotros este además que son ahorradoras de leña que ahorran un 50% de leña pues también la leña que nosotros vamos a traer al monte y que este cuando nos alcanzaba para un año para medio año la leña hoy nos alcanza para un año para obtenerla y que además nosotros hemos ido a traerla vamos a traerla lejos de nuestra de nuestra casa de nuestra comunidad a unas 6 horas de distancia para obtener la leña y que además de eso también pagamos un este un como permiso que le decimos nosotros para ir a sacar la leña en otro ejido que no es ni propio de nosotros es otro ejido de otra comunidad otro es de los este de los de los baños secos el problema es que nosotros antes hacíamos nuestras necesidades a campo libre siempre nos andábamos escondiendo que no nos vieran para hacer nuestras necesidades orejeando por donde quiera verdad para que pues uno rápido hiciera nuestras necesidades no era pues tan fácil de que uno este hiciera nuestras necesidades este siempre escondíamos entre las barrancas o atrás de un matorral o en un corralito pues y que además sabemos que estábamos contaminando este los manantiales los arroyos que estaban cerca de los de ahí donde vamos a hacer nuestras necesidades y lo peor que a veces también con el con la luz del sol pues generaban malos olores con el aire venía el viento todo ese ese excremento ya deshecho pues el polvo se iba se va viene el aire y lo levanta y a veces cuando uno no toma precaución de tapar nuestros alimentos pues toda sociedad también ahí se iba en nuestros alimentos y nosotros pues sin echar de ver y sin nada pues nosotros nos comíamos nuestros alimentos tal y como estaban y a hoy que hemos que ya contamos con nuestros baños secos ecológicos pues ya es más fácil de hacer nuestras necesidades ya no tenemos por qué andarnos escondiendo y también además que no contaminamos los manantiales ni los arroyos y otro de los beneficios es que nos ahorramos el agua ahí si decimos que se nos está acabando el agua y tener un baño de agua pues es como tener doble gasto de agua y hoy con los baños secos ecológicos pues son beneficios y que además obtenemos también como abono orgánico de esos mismos este baños secos ahí obtenemos el propio este abono y con el agua también este pues hay un gran problema verdad porque hay personas o hay familias que vivimos cerca de los manantiales o cerca de los arroyos pero hay familias que desgraciadamente viven lejos de la comunidad viven en las orillas otros viven más alejados de los arroyos y nosotros como mujeres tenemos que ver la forma de que el agua nos llegue o hacerla llegar a nuestros hogares sea cargando con cubetas o sea con burros o bestias pues ahí ya ve uno la forma de también involucrar a toda la familia para que nos echen la mano y obtener el agua porque sabemos que sin el agua pues no podemos hacer nada el agua es vida es todo para nosotros y también para preparar nuestros alimentos siempre tenemos que tener agua principalmente agua y el fuego es lo que nos que nos ayuda para hacer nuestras principales actividades en el día y también nosotros tenemos que ver esa forma de que el agua nos llegue a nuestra casa por ejemplo en tiempo de lluvias cuando tenemos trastes o contamos con un traste más grande para captar agua de lluvia pues no hay problemas el problema en tiempo de sequías que no hay agua en el mes de abril es cuando más se agota el agua y tenemos que seguirla pues o hay personas que hasta compran el agua compran por pipas para obtener el agua pues sabemos que la contaminación y la basura pues es una grandísima un grande problema pues en las comunidades porque pues no tenemos un lugar donde vayamos a tirar nuestra basura a este la tiramos donde se pueda o la bolsa el plástico pues anda rodando y llegan hasta a la vez hasta los manantiales también de los ameles o los arroyos donde hay comunidades que cuentan con sus arroyos de agua también sabemos que esa contaminación nos hace daño y pues estamos afectando al medio ambiente bueno y también aquí el problema es con los con el la salud de nuestros alimentos que nosotros este los campesinos pues en el maíz decimos que si son este son propios nuestros alimentos porque nosotros sembramos este nuestro maíz somos este gente de campo y que nos gusta trabajar en el campo para producir nuestras tierras hacerlas producir pero este hay un grave problema aquí con nuestros con nuestros alimentos que nosotros consumimos en la tortilla en los brujoles decimos que si es sano porque nosotros lo sabemos trabajar y cultivar pero cosas que nos venden aquí en los en nuestros municipios este de las comunidades sabemos que si venden muchas verduras muchos este a veces este alimentos pues que nosotros a veces no llegamos a obtener o no producimos en nuestras en nuestras comunidades pero sabemos que también están muy contaminadas están regadas por aguas negras por agua de ríos y que además en esos ríos sabemos que todos desechan las aguas negras los entrenajes ahí van a descargar en ese en ese río por eso a veces cuando vamos a las comunidades vemos una verdura bonita de buenas hojas buen tallo los rábanos incluso se ven hasta brillosos se ven pues de buena calidad pero cuando la realidad es otra todos esos alimentos contaminados pues no los comemos y a donde van ahí este a nuestro organismo y que también están bien este contaminadas de químicos insecticidas y herbicidas y que también pues nos hace daño en nuestra salud por eso a veces ahí vienen las enfermedades que nosotros como los campesinos padecemos ¿no? por la diabetes el cáncer todo ese tipo de enfermedades de ahí mismo nosotros las estamos comprando pues y todo porque por no saber nosotros cultivar nuestros propios propios este alimentos amos a hoy gracias con el chant hemos aprendido a hacer nuestros propios puertos familiares ¿para qué? para que nosotros podamos obtener nuestras verduras el col el rábano y todo tipo de verdura que nosotros queramos sembrar pues la tengamos también una facilidad también ahí en la casa ¿no? en un espacio del patio de la casa para obtenerlas y consumirlas cuando uno quiera compartirlas con la familia saber que si uno regala a alguien algo una verdura sabemos que estamos regalando algo de calidad y que además estamos le estamos dando el mantenimiento con abonos orgánicos y que pues también sabemos que eso nos beneficia no estamos comiendo algo alguna porquería que encontramos en el mercado y también pues ya producimos una alimentación más sana ¿no? a través de tener nuestro maíz el brijol pues ¿qué más queremos? la comida del campesino pues siempre es la tortilla y los brijoles y las verduras pues ya se complementa más la comida y retomar las que nos dejaron los antepasados pues que todo comían ellos todo sano y ahora la gente de ahora pues ya está muy ahora sí que se puede decir que ya come cosas más químicas y más contaminadas y cuando ante nuestros abuelos pues era otra era otro cantar en algunas comunidades pues se perdió totalmente el monte en algunos pues hicieron acuerdos comunitarios de hacer sus reservas en algunos otros pues ya están están tomando esas iniciativas de de hacer este reservas comunitarias de hacer pequeños viveros y así poder plantar plantas nativas de aquí de la región y ahora pues nosotros que pues nos encontramos pues colaborando ¿no? pues en en los trabajos de de sensibilización pues se ha ido motivando como hacer pequeños viveros en las casas eso lleva a que pues después poder plantar planta en algunos carriles de las parcelas utilizarlas como barreras vivas utilizarlas como barreras rompevientos que pues bien pudieran servir para retener suelos para retener agua y para para que también pues las la milpa no no venga el aire y la tumbe también en las comunidades pues en donde en donde tienen acuerdos comunitarios de de hacer reforestaciones pues les ha ido resultando ese ese tipo de de acuerdos nosotros también hemos ido aprendiendo junto caminando junto con las comunidades caminando con ellos hemos ido aprendiendo cosas y que lo que nos ha venido dando o sea como resultado a seguir adelante pues es eso de que los acuerdos comunitarios son el principal principal meta principal objetivo una herramienta de las comunidades en donde hay acuerdos comunitarios no pues se pueden hacer muchas cosas se pueden trabajar en conjuntos se puede trabajar individual la gente ha aprendido a cuidar su territorio ha aprendido a cuidar su agua ha aprendido a cuidar su monte han aprendido a valorar las cosas que se tienen dentro de las comunidades como acuerdos comunitarios entonces eso pues da mucho da una mirada un panorama de que pues solo con acuerdos comunitarios se pueden hacer muchas cosas quisiera hacer un poco de historia recordando los tiempos pasados cuando yo todavía recuerdo que cuando era niño las las este el patio de la casa pues era un un este un lugar donde se criaban las gallinas los los animales y también era el espacio en donde la familia tenía un espacio de de recreación y de trabajo también era un es un lugar en donde las familias tenían sus espacios para para este secar sus maíces almacenar sus calabazas y hacer todos los muchos quehaceres que que este de trabajo en la vivienda en la casa pues yo por lo que recuerdo este en esos tiempos era una era una vida era una manera de vivir muy bonita porque pues en esos tiempos no no se trabajaba con agroquímicos no se trabajaba con fertilizantes en los patios solares eran unos cultivos sanos y todo se cultivaba este con la yunta a mano con el cagualo este pues era muy muy bonito esos en esos tiempos esa era una manera de vivir en esos tiempos pasados y que también la familia se organizaba y hacían sus ritos religiosos este tenían unos costumbres muy hermosos porque respetaban a las lluvias respetaban a los efectos de luna este hacían las ceremonias tomando en cuenta todos los beneficios de la naturaleza que en esos tiempos era un costumbre que nuestros abuelos decían que la luna el sol la tierra el aire son los complementos de nuestros trabajos y de nuestros beneficios en la agricultura los patios antes los abuelitos eran de que tenían sus huertecitos para comer para no comprar en los mercados y lo cuidaban muy bien tenían mucho que comer sano sin nada de químicos y lo cuidaban muy bien sus patios sus animales todo lo que tenían y no compraban los pollos nada todo tenían en sus casas todo de comer ahora con estas nuevas propuestas y estas nuevas iniciativas que se pretende de trabajar un chantli un chantli de organización comunitaria del territorio pues se ha propuesto de trabajar de trabajar con otros sentidos de esa manera como pues recordando y recuperando recuperando los costumbres recuperando el mero estilo el mero estilo de vivir retomando las experiencias de nuestros antepasados las experiencias las capacidades locales de nuestros antepasados retomándolo de como sabían trabajar y cultivar y como se sabían organizar en la comunidad es lo que viene retomando es lo que viene retomando esta este chantli de la organización comunitaria pues este pues algo que quiero comentar pues decirles que lo que lo que aprendemos de niños pues este de alguna manera no lo podemos olvidar pero lo que aprendimos de nuestros abuelos pues yo creo que es imposible de olvidar chantli y que viva la vida campesina las mujeres y los niños los ancianos y los jóvenes que viva toda la comunidad la comunidad los niños que viva ¡Gracias! ¡Gracias!